Se me quiera a mí, yo no tengo la culpa, se me quiera a mí, se me quiera a mí, se me quiera a mí Que te insisto, que te vayas atrás, que te digo, que te digo, que te digo, que te vayas de cura De mi no te pique, que me baño en mi carajo De mi no te pique, que te vayas atrás, que te vayas atrás, que te vayas atrás De mi no te pique, que te vayas atrás, que te vayas atrás, que te vayas atrás, que te vayas atrás De mi no te pique, que te vayas atrás, 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 que te vayas atrás Gracias.